Música Bienvenidos al canal de las mejores recomendaciones, las mejores tops de películas y series, películas J.C. Channel Por cortesía de películas J.C. Channel, les presento las mejores películas de Sylvia Christel. Sylvia Christel nació en Holanda el 28 de septiembre de 1952. Murió el 17 de octubre de 2012. Fue una actriz y modelo holandesa. Las mejores películas de Sylvia Christel son El amante de Lady Chatterley, película de 1981. Después de que una herida de la gran guerra dejara a su esposo Baronet, Sir Clifford Chatterley, impotente y lisiado, su nueva mujer, Constance Chatterley, llamada Connie, se debate entre el amor por su esposo y sus propios deseos. Con el consentimiento de su marido, incluso el estímulo, incluso hasta el punto de darle un heredero, ella está abierta a los medios para satisfacer sus necesidades físicas. Ella observa clandestinamente a su guardabosques, Oliver Mellors, lavándose en su cabaña, y se siente atraída de inmediato. Cuando más tarde se acerca él abiertamente en su cabaña, él muestra desdén por su curiosidad. El encanto de Emanuel. Película de 1993. La joven Emanuel y su amiga Coco, visitan a una amiga cuyo marido es escultor. El artista está enamorado de una estatua de arcilla que él mismo ha moldeado. Emanuel, que tiene una pócima capaz de otorgar la vida a objetos inertes, utiliza el brebaje para convertir en una espectacular mujer la estatua del escultor. A cuo comienza una historia de amor y aventuras que llevará a los protagonistas a los confines más lejanos de África. Una mujer fiel. Película de 1976. Primavera de 1826. El conde Charles de la Palms, de 34 años, es atractivo, brillante, culto, pero cínico y libertino. Después de tres cambios de régimen consecutivos, este aristócrata dio un paso atrás y sus ideas, por el momento, fueron consideradas escandalosas, incluso anarquizantes. Charles ya no cree en la política ni en la moral. Egoísta, su única preocupación en la vida es su placer personal. Matilde Leroy es su opuesto. Fiel esposa de un hombre rico, devota de su marido, de una moral tradicionalista, casi rigurosa, vive alejada de las realidades del mundo. Decididamente, estos dos seres opuestos nunca deberían haberse encontrado. Solo que aquí, el destino es imprevisible. Lecciones privadas. Película de 1981. Philly Filmor es un estudiante de secundaria de 15 años e hijo de un rico empresario de Albuquerque, que ha dejado la ciudad en un viaje prolongado durante las vacaciones de verano, dejando al joven al cuidado de Nicole Malou, una ama de llaves francesa, y Lester Luis el chofer de la familia. Philly se enamora de Nicole. Cuando lo ve asomándose a su habitación, le dice que cierre la puerta. Para sorpresa total de Philly, ella quiere que él cierre la puerta desde adentro y luego la observe desvestirse. Sin embargo, es demasiado para él cuando Nicole encuerada le pide que la toque. Cuando él se opone, ella da un paso atrás y en su lugar se quita la ropa interior. Philly entra en pánico y se va. Julia. Película de 1974. Un adolescente solitario que pasa el verano en una elegante villa suiza, está pasando por una agonía, ya que parece que todos tienen a alguien menos él. Finalmente se entera de que les suceden cosas buenas a quienes esperan, cuando conoce a la hermosa Julia. Julia es una hermosa joven citadina que durante mucho tiempo se ha obsesionado con no solo tener novio, sino que intenta de muchas formas dar el siguiente paso en sus relaciones con sus novios. Si viste mi video, suscríbete a mi canal, dale me gusta y pon en los comentarios que te pareció el video. Recuerda que es gratis y de esta manera me apoyarás a seguir subiendo más recomendaciones en películas JC Channel.